Yo soy Trinidad Delgado Valero, es mi nombre oficial. Soy maestra jubilada y nena delgado, pues como todo mundo me conoce, por mi carrera dentro del teatro. ¿Quién me hizo a mí como actriz? Me hizo Nuevo León. Lo amo en mi estado y soy una ciudadana muy aferrada a este estado tan bello que es Nuevo León. Acabamos de pasar, por comillas, no lo hemos pasado totalmente, unos años tremendos, que yo creo que son los más terribles en toda la historia de Nuevo León. La máxima autoridad de Nuevo León, que son nuestros gobernantes, es ahí donde se descompuso y es ahí donde queremos el cambio. La gente debe darse cuenta de eso. Por favor, necesitamos que nuestro estado cambie. Y eso solamente con un buen gobernador lo podemos conseguir. Si queremos un cambio, olvídense de partidos, por favor. Quiénes son los candidatos, quiénes los manejan, por Dios. Y no vayamos a caer otra vez en lo mismo. A mí me gustaría que el gobernador próximo fuera Fernando Elizondo Barragán. Porque es la mejor opción que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!